¿Qué tal amigazo? Los saluda Manuel Madera del canal de YouTube, Emanuel Madera presenta y los invito para que sigan a mis amigos de Los Profugos, tocan bien chingón y ahorita les van a cantar unas canciones, están aquí en Los Ángeles, California, recuerden que si los quieren contactar, me pueden contactar a mí, ahí les voy a dejar mi número, pero también les voy a dejar el Instagram de ellos para que los sigan o pueden hablar directamente que esté con ellos, cualquier cosa estamos para servirles y ahí les vamos a dejar este rolón para que lo chequen nomás que chingón se avientan los viejones, saludos mi raza. Que bonito se ve el postro que va montando Javier, con sus escuelas de plata y su montura piteada, a ver a su linda esposa, allá por la madrugada. Se ve que tenemos público. Su pelaje que le diga por los rayos de amor En la sierra le haga fiesta si hay el himno, su relinche. Donde Javier ha jugado si ha ganado una fortuna, con un chapito de oro de plantas o cerraduras. Caballón frente a esa bache que se llama el R15 En la sierra le haga fiesta si hay el himno, su relinche. A este bonito corrido ni un verso se le repite. Música